Seguramente ya han tomado conocimiento de la decisión del Gobierno de Corrientes en conjunto con el Comité de Crisis Provincial de retomar la ciudad de Paso de los Libres a la fase 3. Esto lo hemos logrado con el enorme esfuerzo que hemos hecho como comunidad y en forma individual, atravesando entre todos quizás el momento más difícil de la historia de nuestra ciudad. Pero no debemos relajarnos. La lucha continúa ya que la pandemia mundial sigue acechando a todos los pueblos del mundo. Ahora bien, para emprender esta fase 3, quiero comentarles las distintas particularidades que debemos tomar. En principio, si bien vamos a eliminar la zonificación de la ciudad, vamos a retomar la medida de que las personas no podrán alejarse a más de un kilómetro de su domicilio para proveerse de todos los alimentos o los elementos esenciales para subsistencia. El horario en general donde va a funcionar la ciudad va a ser de 8 a 20 horas. Esto para intentar funcionar al 50% de la circulación conforme corresponde a esta fase 3 a la normativa nacional y normativa provincial. Con respecto a las actividades que van a poder funcionar en esta fase, paso a enumerarlas. Toda la actividad de los bancos va a comenzar, pero con turnos al igual que las actividades de crédito. Oficina de cobros de servicio, RAPI Pago o Pago Fácil. Esto de acuerdo a la terminación de cada DNI, como lo venimos haciendo con los cajeros automáticos. Médicos, odontólogos, centro de diagnóstico por imágenes, laboratorio de análisis clínicos, ópticas, kinesiólogos, nutricionistas, fonaudiólogos y psicólogos, quienes podrán estar abiertos de 8 a 16 horas, siempre con turnos y sin sala de espera. Obra social, mutual y medicina prepaga, a puertas cerradas y sin atención al público. Locales comerciales, librerías, insumos informáticos, electrodomésticos, pinturerías, casas de repuesto automotor, venta indumentaria en forma virtual y minotecas, sólo a puertas cerradas utilizando el servicio de entrega, domicilio o de delivery, en el horario de 8 a 20 horas. Industria textil, sólo confección de productos de salud, especialmente barbijos. Casa de ventas de comidas elaboradas y heladerías, sólo a puertas cerradas utilizando el servicio de entrega, domicilio o de delivery. En este caso podrán funcionar excepcionalmente hasta las 22 horas. Vamos a retomar la obra pública. La obra privada podrá funcionar en inmuebles que no estén habitados. Talleres mecánicos, lavaderos, gomerías, veterinarias, ventas de repuestos, neumáticos y autopartes a razón de un cliente por vez y sin aglomeración de personas. Profesiones libres, aseguradoras, oficios y profesionales, ventas de automotores y vehículos y agencias de lotería a puertas cerradas y sin atención al público. Ópticas con los mismos reguardos de las farmacias. Y por último, actos notariales con turno y sin sala de espera. Todo ciudadano con domicilio en la ciudad de Paso de los Libres o con residencia habitual que provenga de zona roja o zona donde hay circulación comunitaria, para poder ingresar a la ciudad deberá acreditar haberse realizado un estudio negativo para coronavirus en las últimas 48 a 72 horas y al ingresar deberá sí o sí en forma obligatoria guardar aislamiento en su domicilio conjuntamente con toda su familia. Todas aquellas personas que provean de mercaderías a la ciudad y por supuesto que no tengan domicilio en la misma son las actividades esenciales y exceptuadas, podrán ingresar a la ciudad a proveer siempre acreditando estudio negativo para coronavirus en las últimas 48 o 72 horas. Quiero nuevamente agradecer el enorme esfuerzo que hemos hecho como unidad. Quiero agradecer a las fuerzas, quiero agradecer al personal de salud, quiero agradecer a los distintos inspectores que se han ocupado de que juntos podamos salir nuevamente de esta situación. La lucha continúa. Debemos estar juntos y seguir juntos para que si Dios quiere pronto podamos salir adelante y volver a retomar la fase 5 como hemos hecho en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.